¿Estás buscando una cámara web Full HD para no verte como foto antigua cuando tienes videoconferencias o grabas en tu estudio? Te tengo una buena noticia, no tienes que comprar una porque puedes usar las cámaras traseras de tu smartphone, sea Android o iPhone, como cámara web Full HD, con la aplicación Camo. Si no la conocías, quédate que te cuento todos los detalles porque es muy fácil de usar. Las PC y las webcam. Antes de la pandemia, todos los fabricantes o la mayoría de los fabricantes tenían cámaras web 720p, pero después de la pandemia todo cambió. Pasamos más tiempo conectado y no solo más tiempo conectado, sino que el teletrabajo se ha puesto de moda. Así que la mayoría de los usuarios empezó a buscar alternativas para tener cámaras web de 1080p como mínimo. Algunos fabricantes se han sumado rápidamente a la moda, como es el caso de Apple con las MacBook. Hay otros fabricantes como Lenovo, Huawei, que también tienen equipos con 1080p, pero hay algunos grandes fabricantes que todavía siguen apostando en este 2023 por cámaras web de 720p como los de Dell. Aunque estos fabricantes se hayan sumado rápidamente a la moda de tener webcam Full HD en su laptop, nunca va a haber punto de comparación si usas el poderoso módulo de cámaras traseras de tu smartphone como webcam. También tienes como alternativa comprar una cámara web externa Full HD. Hay muchísimas opciones en el mercado. También hay 4K, pero vas a tener que desembolsar un dinero adicional y además tener un aditamento adicional que incorporar a tu setup. Yo estoy grabando actualmente con la Insta360 4K. Estamos grabando en 1080p, pero esta tiene capacidad para grabar a 4K. Es una cámara excelente, pero tienes que desembolsar una cantidad adicional. Sin embargo, con esta aplicación Camo puedes usar el módulo de cámaras traseras del smartphone que tenga porque es compatible con iPhone y con Android como webcam y por ende tendrás mejor calidad en tus videos. Para bajarlo vas a tener que ir a la página Reincubate, que es el creador de esta aplicación. Está disponible para Mac y para Windows. Vas a tener que bajar dos aplicaciones. Una en tu smartphone, que lo vas a bajar de la App Store o de la Google Play. Y la otra aplicación es en tu PC, Camo Studio, que está disponible para Mac y para Windows. En cuanto a precios, hay tres alternativas. La gratis, que vas a poder tener un video de excelente calidad, solamente a 720p, es decir, HD. Vas a poderlo grabar sin marca de agua, sin anuncios y sin spam. Si optas por la versión Pro, vas a tener que pagar $39.99 al año. Desbloqueas todas las funciones de Camo, activa hasta dos computadoras y tienes garantía de 30 días. Si escoges la versión Pro, vas a poder suscribirte por 12 meses, por un mes o la licencia de por vida. Va a depender de lo que tú necesites. Para mí es muy útil esta aplicación porque uso mi teléfono como cámara secundaria cuando estoy haciendo review y necesito una toma cenital. Es decir, desde arriba uso este y la ventaja es que no lo tengo que conectar por ningún cable. Una vez que tengas instalada la aplicación, vas a poder conectar tu dispositivo en la aplicación de tu teléfono. Abres la aplicación, escaneas el código QR este que está ahí. Bueno, ya está conectada, ya se conectó en automático. Escaneas ese código QR y la ventaja es que, miren, aquí estoy yo con el dispositivo usándolo como webcam. Miren la calidad, señores, de esta cámara. Y vamos a customizar todas las opciones que tienes aquí. Aquí puedes, aquí tienes el dispositivo que tienes conectado. Tienes todas las opciones de modo, invisible, beauty, emoji face, todo lo que tiene tu cámara. Lente principal o el frontal, depende de cuál quieras usar tú. Estas son todas las alternativas de resolución que te da, pero bueno, si ya apagaste vas a usar el 1080p. El tipo de enfoque. Si quiero enfocarlo más o menos, dependiendo de lo que quiera, yo lo dejo en automático y ahí se enfoca, como pueden ver, bastante bien. El micrófono, tú decides cuál escoger, si es el del teléfono, el de la computadora, todos los micros que te tengas conectado. Yo tengo un montón de micros conectados, entonces puedes escoger varios. Los ajustes preestablecidos. Aquí puedes tener la biblioteca, por ejemplo, ponerle algunas letritas o algunas superposiciones, que la verdad es que te pueden ayudar muchísimo. Aquí le puedes poner tu logo, reflejar el video, ponerlo en el otro lado. La rotación, si quieres rotarlo a 90 grados o dejarlo como está. El zoom, miren ahí. Y de este lado tienes el ajuste de exposición, si lo quieres hacer manual o lo dejas en automático. Flash, para encender el flash de tu teléfono. El brillo, bajarle, subirle un poquito el brillo. Todos los ajustes, nitidez, por ejemplo. Ahí miren que padre se ve ese efecto. Más nítido, menos nítido. Siempre la mejor opción es dejarlo en automático y que la cámara de tu teléfono con la inteligencia artificial decida por ti. Que al cabo es un poquito más listo que tú. Y ya, la ventaja, señores, es que con esto puedes usar tu teléfono para llevarlo donde tú quieras. Yo les puedo mostrar, por ejemplo, el estudio acá. Lo que tengo ahora aquí. Se los puedo mostrar. Puedo cambiar por la cámara delantera. Por ejemplo, vamos a cambiar por la cámara delantera para que lo vean. Y aquí ya estamos con la cámara delantera. Y además con la cámara delantera puedes monitorearte sin ningún tema. ¿Qué les parece, señores? Una aplicación realmente muy útil que le puede sacar mucho partido. Como pudieron ver, la aplicación Camo está a otro nivel. Vas a poder usar las cámaras traseras, que son las más poderosas que puedes tener a tu alcance, como cámara web para tus videoconferencias o para producir contenido en Streamlap o lo que tú quieras hacer con esos videos. Si tienes el ecosistema Apple completo donde tienes iPhone y MacBook, no tiene mucho sentido esta aplicación Camo porque con la app Continuity que está disponible para iPhone con el nuevo sistema operativo y las MacBook vas a poder usar tu iPhone como cámara web sin necesidad de una aplicación de tercero. Si tienes una MacBook y un Android, una combinación un poco rara, sí es muy útil la Camo app. Si tu PC es Windows y tienes como teléfono Android o iPhone, te va a servir completamente esta Camo app para tener una webcam Full HD. Esta Camo app es una de las aplicaciones para webcam más completa que puedes encontrar en el mercado. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el video. Es un video cortito nada más para mostrarle una app que a mí me ha sacado de muchos apuros para poder usar mi teléfono como cámara secundaria cuando estoy grabando o haciendo tutoriales. Espero que les haya resultado de utilidad el video. Si así fue, no se olviden de dejar el like, compartir con sus amigos, dejar cualquier comentario o cualquier duda que tengan que yo con gusto les contesto. Nos vemos en un próximo video la próxima semana. ¡Gracias!